Era una noche de lua, era una noche clara Yo pasaba por los ríos, de volta a la mullada Todo venga la bandera, que lavaba parda y agua Ella lavaba los ríos, de una candida cantaba Mosa que ves, tomo un hino, mosa que ves por la estrada Ayúdame a retorcer, niñas amadas Santa María te ayude, es San Lorenzo que va Desvanecer la bandera, como fumera espaldada Onde es agua la extendida, posa de sangre de llana Era una noche de lua, era una noche clara Lala, la 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 la, la 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 y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.